Analia había venido a Justiniano Posse en el año 2009 y yo soy una memoriosa de las cosas lindas, de las cosas que apuntan al corazón, de las cosas que suman y siempre, siempre la seguí en las redes sociales. Cuando tomo este cargo, gran desafío, empiezo a buscarla a Analia y la contacto a través de las redes. Ella, una persona sumamente amable, ustedes ya hablaron con ella, dispuesta, humilde, llana, pero con una sabiduría infinita, porque además de todos los títulos que tiene, que ya los conocen, ha caminado las escuelas, ha caminado la dirección y ha caminado la vida porque es mamá, es esposa, es abuela. Con una sencillez me atendió siempre y bueno, después a través del problema lo teníamos, a veces por enfrentar los costos económicos y demás, empezamos a trabajar con César Tapia, que él es de Río Tercero y logramos hacer un combo perfecto. Fue a Río Tercero, trabajó con César, César la trajo a pose, trabaja acá con nosotros, como para darle respuesta, ¿no es cierto?, a lo que es el ideario institucional, el perfil de la escuela, lo que pensamos, aportar, aportar a las familias, esto que estamos viendo que son los interrogantes cotidianos. Yo no digo que trajimos la solución, sí digo que trajimos a alguien para escuchar y que nos va a aportar. Se generó un momento hermoso, los chicos estaban desde sexto grado hasta séptimo año, es decir que había una franja etaria importante. La atención fue hermosa, los ojitos brillaban, escuchaban atentamente, preguntaron, ella les habló desde el alma como mamá y como docente que ha caminado las aulas con una calidad humana espectacular. Así que la verdad que los adultos que estábamos también lo disfrutamos mucho. Yo personalmente, que ya estoy más grande y tengo los hijos grandes y demás, en varios párrafos de su charla, en varias partes de su charla, me emocioné. Bueno, hablabas recién de que es una de las patas de la institución trabajar en esto. Digo, ¿la idea es continuar con este tipo de charlas, capacitaciones? Sí, sí, la idea es continuar, pero bueno, hay que ser cuidadosos, hay que fijarse, saber de la persona que se trae, pedir referencias, conocerla, porque también hay mucha oferta y hay que saber la formación, cómo piensa y en este caso, gracias a Dios y a San José nos ha ido muy bien.